Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos, somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa y vuelve en demonios A preguntarme por ti y vuelve en demonios Pronunciando tu nombre y vuelve en demonios Lo que va matándome y haciéndome vivir Son tus demonios Como si tú ya fueras yo Como si el tiempo no corriera Como si en cada rincón te descubriera Como si tú a través del sol me dieras tu calor Don Anastasio, ¿por qué le sorprende tanto que le pregunte por la pastora de antes y por la de ahora? Porque tengo mis razones Aunque por ahora prefiero reservármelas Pero no te preocupes, claro, Inés Que yo no te voy a dejar ir en blanco ¿Tienes algo importante que decirle, papá? Más que eso, muchachos Tengo algo Que habla por sí solo De pastora Y de sus primeros años de matrimonio Con Israel Santa María Espérame aquí Ya, 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 ya Tú te quieres calmar, ilustre Y así no te voy a poder tomar atención Ah, qué tensión ni qué tensión Eso es de viejas De vieja nada No seas terco Tú sabes que eres hipertenso Y el médico te dijo Que tienes que controlarte todos los días Porque no colaboras Ustedes son los que lo quieren colaborar Ustedes no quieren que yo vaya a la cárcel A rescatar a Inés a punto de plomo Mira, venga, comando Tú sabes que eso es una locura Ustedes no se dan cuenta Que pastora nos está ganando la partida Que a tal altura ya debe estar celebrando Y nosotros aquí Jugando al hospital ¿Está bien? Debe ser que a mí me encanta El papel de enfermera, ¿oíste? No seas exagerado Si lo ya pastora recibió lo suyo ¿Ah? Le dimos una golpiza Le llenamos la casa de plomo ¿Qué más quieres? Hasta el perrito faldero ese, Elicenda Terminó en una clínica Cirilo, la cosa es que en este momento No está nada bien para pastora Tú siempre has sido un gran estratega Mejor cálmate Y pensamos cómo darle otra dosis De la medicina que matará al virus que es pastora Uy, no te amarras Qué niño tan bonito Gracias, señor Muy amable Se ve que es tranquilito No, ni tanto Tiene un carácter insoportable Pero bueno, que Dios me lo cuide Seguro lo heredó de su padre Cirilo Santa María Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Quién será ese hombre, señor? ¿Cómo sabe que mi hijo es? Iba a decir irlo a Santa María ¿Cómo lo sabe? Aquí está lo que les prometí Un álbum de fotos, papá Un álbum de fotos Bueno, pero si tu papá quiere que veamos el álbum Es porque algún dato importante debe haber, ¿no? Aquí hay muchas fotos de ella Sí Ella siempre fue una mujer muy hermosa Y una gran amazona Pastora Era una jinete extraordinaria A veces venía y con frecuencia cabalgábamos juntos Incluso Incluso ella participó en torneos internacionales de equitación Y ganó todo Siempre fue la primera ¿Qué me quiere decir usted con eso? Parece que lo de balística no resultó muy fácil, ¿no? Nicolás hace rato que se fue Después dicen que el impaciente soy yo, ¿no? Nicolás, ¿qué averiguaste? Bueno, ya Lo tenemos En efecto, es un rifle 306 Es un H-KPSG-1 Es un arma muy rara y muy costosa Vale alrededor de 15 mil dólares Dios mío Un arma que cuesta como un carro Sí, es un arma especializada para... Para pido táctico Y han entrado muy pocas al país ¿Y ahora? ¿Qué viene? Bueno, averiguar por nuestra base de datos Y ver si logramos identificar al comprador ¿Qué haré esto? Por fin apareces Bueno Güepa esa tremenda tibiera, Adlito ¿Qué pasó? Bueno, que me voy para la cárcel A buscar al tal Rogelio Villafaña, ¿no? Para conversar con él Y resulta que al niño ¿Ah? Le llegó un indulto sorpresa Y lo pusieron en la calle Pero bueno, ese hombre Ese hombre no estaba condenado A varios años de prisión Ah, pero fíjate cómo están las cosas, pues El niño después que habló contigo Salió ligerito Fíjate, es una extraña coincidencia, pero En todo caso Favorece más a Clarines que a Pastora Bueno, pero Nicolás puede meter las manos a ver Quién está detrás de ese indulto, ¿no? Sí Yo puedo averiguar Clarita Hay algo que podemos probar Yo todavía conservo la cuadra de caballos pura sangre Puedo invitar a Pastora a que venga un día Cabalgamos juntos Incluso le digo que pruebe Unos caballos nuevos que acabo de comprar No, no, papá Pero puede ser que hace tiempo no monta Cabalgar es como montar en bicicleta Una vez que se aprende No se olvida nunca Si Pastora Sigue montando con la misma destreza Entonces no queda duda La Pastora de hoy es la mismitica de ayer Pero si no Aquí también Es que no hay un sitio en este país Donde yo vaya y no te consiga, Clara Villafañé ¿Qué fue, Gastón? ¿Qué haces ahí parado? ¿Pasa, pues? A ti se te olvida que la última vez que yo estuve aquí en este apartamento La loca de tu mujer me botó Gastón, eso fue por lo que pasó la otra vez Y la pagó contigo, eso es todo Pero ven, siéntate ¿Quieres tomarte algo? A esta hora, Edilio No es como muy temprano para eso Toma Esto es lo único que me aturde y hace que se me olviden los problemas ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con los negocios? ¿O tiene que ver con Luzmila? Sí, hermano Es Luzmila Le está pasando algo muy grave ¿Sabes cómo es la cosa, Tamara? Que el mismo derecho que tienes tú al decirme que yo estoy atravesada en tu vida Lo tengo yo al decirte a ti que tú vives atravesada en la mía No es lo mismo Sí, es lo mismo Porque si tú no existieras, mi relación con Raúl habría sido distinta Habría sido una relación serena Feliz ¿Estás escuchando, Gabriel? No le importas ¿No te das cuenta? No he terminado, Tamara Si tú no existieras, no estarías empeñada en alejarme de Gabriel Así que aquí la única que tienes que ubicarse eres tú en la vida, no yo ¿Entiendes? Esto es lo más absurdo que yo he vivido en mi vida Sí, también es lo más absurdo que yo he vivido en mi vida Por favor, por favor Mira, Tamara, si tú tienes que decirme algo, por favor, dímelo Pero yo traje a Clavenez para acá y la tengo que llevar otra vez a la pensión ¿Está bien? No te molestes, Gabriel Por mí puede seguir siendo el cachifo, el monigote, el paño de lágrimas Lo que te dé la gana de ella Yo simplemente vine a esperar a mi papá Caramba, Israela Y Nicolás tiene más condecoraciones que el equipo olímpico de Rumania ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Por qué le sacaron? Lo que averigüé no te va a gustar mucho, Israela Pero, ¿supiste de quién era el famoso rifle de 15 mil dólares? Sí, ya les dije que era una cuestión un tanto rara Y se ha importado uno solo ¿Y quién lo compró? Pastora fue la que compró La que compró el rifle con que mataron A mi hermano Cirilo Sí, Israel Pastora es la dueña del rifle Bueno, creo que no tengo más nada que decirte Porque obviamente no estás para mí Así que te agradezco que por favor cuando llegue mi papá Lo mandes a la pensión de Brigida ¿Y qué se supone que va a hacer él en la pensión de mi tía? Cariño, créeme que no tengo nada de ganas de toparme contigo Ese hobby se lo dejo a otros Que les encanta tenerte como pelota de puchimbol y no terminas de decirse Romana, por favor, no más ofensas, ¿sí? Estamos en mi casa Y Clarín, es el amor de tu vida Pero aún así te pones a discutir conmigo Pero bueno, uno no es dueño de nada ni de nadie Gracias por tus atenciones y por tu amabilidad ¿Para dónde vas? No te preocupes, Inocencio Voy a buscar unas cosas que se me quedaron en tu casa Te prometo que no te voy a molestar más Eso sí, tú tampoco me busques ¿Estamos claros? Gabriel, yo no sé Porque si ella te interesa tanto Tú sigues empeñada en mí Abres los ojos Yo sé que Tamara no te conviene Pero... Pero tú la quieres No, no es eso Yo te quiero a ti más Es más, te adoro Pero es que yo le di esperanzas Y ya no necesitaba eso Menos en este momento de su vida Sí, Rael, es un arma que es muy difícil de esconder Nos seguimos hasta la armería que la importó Y en nuestros archivos aparece Pastora Lara Portillo como la compradora Yo sé que esto ha podido destruirte ¿Cómo dirás? ¿Qué hacemos? Y no hay dudas Es la única verdad posible Y Rael, en el papel que te di Está la cédula Si quieres Míralo Sí, sí Es el número de pastoras Yo no quiero armar un escándalo con todo esto Pero... Dime qué hago La pongo presa Israel, espera El profesor ¿Qué es esto? Dicen Una causa pendiente, Tamara Hubiese querido dártelos antes Pero no pude localizarte Son los resultados del laboratorio Mira ¿No estás embarazada? Por lo visto voy a tener que aceptar lo que no se puede cambiar Mi vida es una total y absoluta nulidad ¿Qué te pones así? Mira, es preferible que no estés embarazada Ay, Tamara O es que tú querías tener ese bebé No es eso, Jessene Más que yo no sé Y estoy susceptible Triste Te lo juro que Yo nunca me había sentido tan vacía Nunca me había sentido tan... Tan triste Ay, bueno, amiga Tranquila Desahógate todo lo que tú quieras Que para eso estamos las amigas Sí, sí Yo me moriría llorando ¿Sabes? Yo no te voy a fallar, Clara Yo no te quiero fallar Así fue Me entregué a ti en cuerpo y alma Yo nunca voy a amar a nadie como te amé a ti Clara Ey, Clarines ¿Qué? ¿Qué? Es que te estaba... Te estaba hablando y no me... No me estabas prestando atención Parece que estuvieras en otra parte Mira, cómo está en el lado que se te va a derretir Disculpa, Gabriel Es que estaba pensando Estabas pensando en Raúl, ¿verdad? Siempre es lo mismo Estás conmigo, pero pensando en él Yo creo que mejor me voy No, no, no No te vayas, por favor Sí Mira, yo te dije que saliéramos para que te distrajeras un poco Déjame intentarlo Es que es inútil, Gabriel Es inútil Todo a mi alrededor me lo recuerda Es una tortura salir Y pensar que no me lo voy a encontrar Porque él ya no está aquí ¿Y sientes que Gabriel puede ser tu gran amor? Tal vez No sé Yo solo sé que cada día que pasa Sin quererme involucro más en su vida Y bueno, ahora con este asunto con su mamá Tú deberías decirle que esa señora no murió en ningún accidente Sino que fue asesinada No puedo, Yesenia El señor Anastasio me lo prohibió Además, ni él me explicó Ni yo percibí bien de cómo ocurrieron las cosas Yo simplemente siento que pasó algo terrible Se me ocurre Que vayamos a esa casa con mi madrina Tibaire Ella es médium como tú Yo no soy de eso, Yesenia Yo simplemente percibo cosas Mi madrina Tibaire seguro que va a ver clarito Cómo fue que esa señora se murió Tamara Vamos a llevarla para esa casa No me parece justo ni moral que hasta si no le haya dicho Cómo murió su madre Quizás yo me crucé en el destino de Gabriel Para revelarle la triste realidad de su pasado Volví a chequear la base de datos A ver si había algún error en nuestros archivos Pero no Pastora fue quien compró el rifle Pues yo me declaro inútil en este asunto, Nicolás No tengo fuerzas para intervenir Deja eso en mis manos Yo sé cómo actuar en estos casos ¿Eso significa que pondrás presa, Pastora? Es lo que le toca Pues te lo pido, por favor No detengas a Pastora Como una delincuente Trata de resolver este caso de otra manera ¿En algún momento va a ocurrir, Israel? ¿Le va a tocar así? Bien Cuando llegue ese momento me avisas Pastora no es una delincuente ni ni una criminal Hola, hola ¿Cómo anda todo por aquí? ¿Cómo está la reina más bella de esta casa? Si tuvieras un poquito de vergüenza No volverías a poner un pie en esta casa Ay, bendito Cristo de Choroni Qué dolorcito ¿Qué te haces, mi amor? ¿Dónde te duele? No es asunto tuyo Ella tiene ese dolorcito en los riñones desde hace rato Imagínese que me llamó berreando Para que me viniera corriendo para acá Bueno, ¿y entonces quién te dijo Que le tenías que dar explicaciones de mis dolencias a este? Chismosa Mi amor, ¿pero estás segura que te duele ahí en los riñones? Que no es problema tuyo Lo que me pase dejó de ser asunto tuyo ¿Cómo quieres que te lo explique, mijito? ¿Enseñas o rapeado? Solamente quiero que me digas Desde cuándo tienes esos dolores ahí, Luzmila Ay, bueno, no sé, no sé Los condenados dolorcitos estos van y vienen Yo creo que como un año ¿Qué? ¿Un año? Mi mamá me dijo la verdad Luzmila está enferma Es cierto Necesito un trasplante de riñón ¿Por qué me mintió? O mejor dicho, porque nunca me dijo la verdad Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa, Clara Inés? Hazme el favor Baja tu tono porque no me gusta como me estás hablando ¿Usted quiere saber qué es lo que me pasa? Que estoy harta Estoy harta que todo el mundo me engañe De que mi vida sea un enredo Pero bueno, ¿en qué piensas que te mentí? Si es que se puede saber ¿Por qué nunca me dijo? Porque nunca me dijo que yo era hija de su hermana Beatriz Albornoz Y que mi padre era el delincuente ¿Ah? Que mi apellido era Villafañe ¿Por qué? ¿Por qué el enredo? Dígamelo Pero bueno, ¿cómo te iba a decir una barbaridad? Si yo ni siquiera estaba segura si era verdad Era una posibilidad que estaba saliendo a la luz Además, nunca me pasó por la mente Ah, pero si le pasó por la mente Que yo podía ser una Santa María, ¿no? Clara Inés, ¿qué estás pasando? Era razonable entenderlo así Tú misma viste la tarjeta en el Moisés que vino a mis manos Allí dice que tú eras una Santa María Así que no me falta el respeto Aquí la única que me faltó el respeto fue usted Diciéndome cosas que todavía no sé si son verdad Que no sé si mi lucha sea estéril Y que no sé, no sé, no entiendo nada Es que será que fui una estúpida Será que fui una estúpida Y que no vale la pena ni siquiera decirle mamita ¡Cállate! No, no, no Un momento No se le ocurra de levantar esa mano Y dejarla caer sobre Clara Inés ¡No se le ocurra! Mira, Lito, yo en este viaje sí voy a arrancar Porque también quiero visitar a Clara Inés Que está Choletica Sí, no ocúpate de que no le falte nada Sí, va Ah, pero esto y... Por favor, si puedes Llámame a Brusual Dile que quiero que se encargue de defender a Pastoral ¿Te provoca algo? Un café, un té Ordename un escocés seco Doble Discúlpeme si interrumpo Pero el profesor Cepeda me llamó y me dijo que viniera de urgencia Y aquí estoy ¿Cómo puedo ayudarle, señor Santa María? ¿Cómo es posible que hayan llegado a esto? A faltarse el respeto A herirse sin compasión Entiendo que hay mil desgracias rodeándonos Y que los sacrificios y el daño Han sido muchos Pero ¿cómo han podido olvidar El amor que Dios les otorgó? El regalo de una vida juntas Clarita Esa fue la enseñanza que te dio, Guillermina Ya te enseñó El rencor La rabia La violencia ¿Y a usted? ¿Qué le pasó? Se le metió el demonio por dentro ¿Dónde está su dulzura de madre? Su bondad Su ser incondicional La abundancia de su amor Dios mío, ¿qué he hecho? Mamita Mamita, por favor, perdóneme Perdóneme, mamita Habría querido cortarme la mano que te levanté Perdóneme, Clara Espero que tomen Conciencia en paz Y reposo Y nunca desfallezcan Y se dejen alcanzar Por la podredumbre De pastora Lara Portillo Esta vez Las tocó Mañana Espero que no Para ser un hombre sin ningún inconveniente Te noto muy triste, Israel Pues te confieso que sí Que tengo La autoestima en el piso Entonces es muy oportuna mi visita Porque acuérdate que antes de sexóloga Soy psicóloga Y vine para escucharte Justamente eso es lo que más necesito en este momento Alguien que me escuche Y alguien en quien confiar Me imagino que tú estás tan sorprendido Como todos los miembros de esta familia ¿Sorprendido de qué? Con lo que hizo la muchacha esa ¿Quién iba a decir que Clara Inés con esa carita de santa Iba a resultar una impostora Que se hizo pasar por sobrina de Israel Para robarle todo? ¿Y si yo te dijera que aquí La única impostora Y la única que miente Y la única farsante Eres tú, pastora? Bueno, yo ya le saqué copia A la tarjetita que estaba En mi ropa Cuando yo era chiquita Ahí tiene Más claro no canta un gallo Esa tarjetita no miente Ahí dice que tú eres una santavaría ¿Por qué tenemos que dudar? Si hasta el propio Cirilo lo confirmó Sí, pero también apunta Que pudiera ser Hija de Beatriz Alborno con el hombre ese Que está preso Todo esto es tan confuso Pero yo no sé quién miente Si la nota O Rogelio Villafañe O tal vez Cirilo Santa María Claro Claro, yo creo que sé Quién escribió esta nota Ahora qué locura Te está pasando por la cabeza Clara Inés No es ninguna locura Mamita No estoy casi segura De quién escribió esta nota Y de ser así Esa persona me va a tener Que explicar Por qué tanto enredo Y por qué todavía No me ha querido enfrentar A mí no me llames farsante, Nicolás ¿En qué te basas Para calumniarme así? Me basa en que descubrí Que el fusil con que mataron A Cirilo Santa María Es tuyo Y esa es una prueba Más que suficiente Para llevarte presa Es verdad Ese fusil al que te refieres Es mío O era mío Ya estás comenzando Por confesar Cosa que me parece muy bien Yo no tengo por qué Confesar ninguna culpa Porque no pude haber Matado a mi cuñado Con ese fusil Sencillamente Porque esa arma La sustrajeron Unos malhechores Que entraron a la casa A robar Cuando yo me encontraba En Nueva York De vacaciones Con Israel A mí no me vas a envolver Con tus mentiras Patrona Pero si no crees En mi palabra Entonces ve Y pregúntaselo a Israel Pero eso sí Dile también Que no confías En mi palabra ¿Y ustedes hicieron Esa denuncia? Por supuesto Nosotros somos Fieles seguidores De las leyes Tanto de las del cielo Como de la tierra Entonces Disculpa Si te ofendí Pastora Pero es que Todas las pruebas Te acusan Yo solo te recomiendo Que aprendas A escoger A tus enemigos Nicolás No es bueno Estar en contra De Pastor Garaportillo Un pintor jamás Desperdiciaría La hermosa luz Que hay en esos árboles Lástima que ya Ni siquiera Toco los pinceles Qué sorpresa No sabía que pintabas Lo hacía Pero hace mucho tiempo Era una manera De Encontrar la serenidad Y acercarme A las cosas hermosas Que me rodeaban No sería nada Descabellado Que retomar A este pintor Y déjame decirte Que es una terapia Excelente Para encontrar Tu serenidad La serenidad O la belleza ¿Cuál debería ser La búsqueda De un pintor? Hubo maestros Que encontraron La belleza Y no encontraron La serenidad Como Reverón Como Van Gogh Y hubo otros Que encontraron La tranquilidad Pero nunca encontraron La belleza ¿Como cuáles? No recuerdo ninguno Pues Porque no pintaron Nada bello Por eso nadie Los recuerda Me siento muy bien Graciela Gracias Conversar contigo Me seremos Y me acerca La belleza Y entonces Fue muy buena idea Del profesor Cepeda En llamarlo Y no duden En hacerlo Pero no solamente El profesor Cepeda Que te aprecie Muchísimo Sino tú también Cuando A veces El malandrón Se fue para Roma Así que apenas pise Terreno italiano Le montamos un plan acoso Con este número Que le saqué Del próximo hotel Donde va a estar Traiga para acá Que yo voy a ver si insisto Y lo llamo esta tarde Mira y tú Hasta hablas italiano Bueno pues Bueno digamos que uno Tiene guardadas Sus cualidades Adiós más Bulebu y mpach Son cosas que dice Cualquier hijo de vecina ¿No vas a decir Rosa? Ay mire Yo desconozco Procedencia y contenido Pues a mí me dicen Jala para acá O está claromicia Y yo con eso Me siento fina Y entendía pues Así que no hay rollo Ajá Si usted sabe hablar de eso Pues díganos Aquí qué significa Uy Salvado por la samura ¿Y esta qué hace aquí? Hola Cris Me dijeron que estabas En la cocina Y vine a verte Hola Venga pa'cá Ay Cris pues Mira y esa Esa panita pues Que se crea ya Lanzándosele Cris Ay bueno Usted no sabe pues Esa es la oculana Amiguita de la Señorita Sirena pues ¿Y a usted qué le pasa? Usted no andaba pelándole El diente a Fabio entonces Bueno lo que pasaba Es que Bueno mi Cris me pidió Que fuera su novia pues Ajá claro Y también le dijo Que hablaba francés ¿Verdad? Usted tiene que tener cuidado ¿No ves que es? Es que Crisanto es muy inventor pues Bueno y no puede ser Que él haya estudiado En el colegio Una clasecita ahí Entonces machuca bien el idioma Ah sí claro Cómo no Mire entre Crisanto Y los estudios Lo que hay es tremenda tirria pues Porque Crisanto No ha terminado el bachillerato Ay ¿El Crisantico no se ha graduado? Bueno Estrella sin nervio Mira ya te quedaste afónica No pasó nada ¿Qué fue lo que te dijo El individuo ese? Bueno Él me dijo Que mi bebé Había heredado El mismo carácter de su padre Decidido Santa María ¿Cómo es la cosa? Dijo que papá El chamusirio de Santa María Sí Ahora entienden mis nervios Entienden por qué estoy así Aterrada Es una persona que no conocemos Y él si sabe la existencia de mi bebé Dámelo Hay que estar pendientes Pendientes y armados Porque la cosa se puede poner fea Vine a saber de Lysenda Y hablar contigo Espero que sea Por lo que hablamos en el hotel No, no, no En realidad Quería hablar contigo Sobre Edilio Edilio puede esperar Misael Nosotros no Quiero que me respondas Lo que te pregunté En el hotel Que no entiendo Por qué tienes que pensarlo tanto Es una pregunta Que solo tiene una sola respuesta Las cosas han cambiado mucho No para oír lo que yo quiero Está bien Sí Mi respuesta es sí Si te divorcias de Israel Santa María Me caso de nuevo contigo Mira Chamita Yo la verdad Es que no te capto ¿Sabes? Porque es que tú te desapareces Cuando te conviene Y de repente Apareces con unos espasmos De no sé Acosemos al cachifo Que guarda la loca La única locura Que yo tengo Es cada vez que te veo Jamás imaginé Que Violeta Me dejara de herencia Algo tan bueno Después de su corte Ay pues ¿Sabes qué? Rodaste Rodaste feo Violentísimo Pues Con roca puyuda Y una pendiente Sin fondo ¿Sabes? Porque yo no soy perol Y mucho menos de herencia Y el tema de Violeta Está clausurado ¿Sabes qué? Me llamó Y me dijo Que estaba muy bien Y ni siquiera te mencionó En su conversación Y yo le comenté Que yo estaba En un curso de modelaje Porque yo quiero ser así Como una Miss Universo Bien por ti De verdad Tengo un gratulo Ahora Missito Ya va, ya va Ya va Espera Mira Yo no te parezco Atractiva Convencela Pa Sí Míralo Míralo Después de hacer el amor Contigo en el hotel Entendí que Te quería nuevamente Para mí Por eso fue que te pedí En secreto Que te casaras conmigo Bueno, ahora Sabes que sí Si te divorcias De Raíl Santamaría Me caso de nuevo contigo No sé por qué Esa respuesta Que debería sonar Con alegría Me suena Con tristeza Quería una respuesta Y te la di Sí, pero quería Una respuesta Con ilusión Y no me suena Así, Misael ¿Qué quieres De mi pastora? Lo quiero todo Pero quiero que tú También lo quieras Quiero sentir Ese entusiasmo ¿O es que tú No te casarías Conmigo por amor, Misael? Esto es lo que vamos A hacer, Estrellita Vamos a buscar Una nueva casa Para mudarte Porque si ese tipo Sabe que el papá Del bebé Cirilo Santamaría También conoce Esta casa Mientras te cambiamos De lugar Vamos a poner Guardias armados A toda hora Tú no los vas a ver Pero ellos van a estar ahí ¿Entonces ustedes Creen que lo que pasó Es peligroso? Bueno, no sé Puede ser Pero yo no quiero Que nada me sorprenda Nuevamente Cirilo nos encargó De cuidarte Y eso es Exactamente Lo que vamos a hacer Cuando llegue Tranquila No veo que en verdad Quieras casarte Conmigo, Misael No es una decisión fácil Hay que borrar Mucho dolor Y eso es lo que haremos Nos sentaremos Uno al lado del otro A curarnos las heridas Tendremos que hablar Con los muchachos Los únicos Que me interesan Lo que piensan Es Edilio y Raúl Ya son hombres Y estoy segura Que lo que quieren Es nuestra felicidad Seremos felices Viviendo juntos Misael Porque ya podemos Hablar de una vida Juntos, ¿verdad? Una vida juntos Pero espero que no sea Como la que hayamos En el pasado ¿Por qué te niegas A lo que sientes, Misael? ¿Por qué te niegas A aceptar Que me quieres Y me necesitas? ¿Por qué? Deje que Crisanto Resuelva su problema ¿Sabes? Y le voy a decir algo Como usted abra su bocota Con el asuntico aquel Le voy a decir A todo y tico El mundo lo de Tamara ¿Oyó? Bueno, ya, pues Tranquila, Rosita Yo nada más Voy a poner los puntos claros Y arreglar las cosas Entre los chachitos allá Bueno, póngase las pilas, pues Ya, Charmita Ya, ya Yo estoy en horario Supervisado ¿Me entiendes? Y cuando tú te me encima Tanto yo me siento Como aprisionado Así es que es mítica Que pareces una garrapata Chapa, ya Pues no Estoy harta de ti Porque él tiene que ser para mí ¿Entiendes? Cristian, Crisanto Amame, por favor ¿Por qué no me amas? Es que si no violeta Es la campesinita esta, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, y ahí está De donde le salió ese arranque San Mancracio Lázale el rayo Pero a ella Olvídate de mí Quedó bien simpática La reunioncita, ¿no? Simpática Pero cortiquita Lástima que Clara Se tuvo que ir Con el asunto ese Que le dijo a Gabriel Porque la estábamos pasando De un bien Bueno, mejor así Porque yo quería Quedarme solo contigo A soladas Tú y yo Quería hacerte un regalo ¿A mí? No, yo sí Es verdad que no cumplo años Y ahora es que falta Elisa, yo Yo quería Saber si tú quieres ser mi esposa ¿Tú estás hablando de corazón? ¿Tú estás hablando en serio? Es lo más serio Que he dicho en toda mi vida ¿Quieres Casarte conmigo? Mira, chamita Tú, tú estás bien Tú no necesitas, no sé Un agüita con azúcar Pero una manzanilla Algo así O un manicomio No, Cristian Tranquila Crisanto Crisanto Borrate el otro nombrecito Por favor No puedo Ni siquiera logro borrarte De mí Y eso que lo intenté Porque borré tu foto De mi celular ¿Cuándo poseyó Para esa foto? Bueno, fue un día En secreto Cuando el contraste Del sol Hacía juego con tus ojos Y clic Del clic al cucú Hay un solo paso Y esta ya le lleva Una cuadra de ventaja Bueno Menos mal que por lo menos Ya la fotico no está Digo Por eso del vudú sorpresa Ay, gafo Tú sabes que yo nunca Te haría eso Never jamás Como nie Eso será en tu pueblo Esta niña Así que Cris Cuento contigo Y tu apoyo Para lo del concurso Del modelaje Anda, di que sí Sí Anda, di que sí Pues vamos a hacer Una cosa mejor Sí Pero no Sorpréndeme No Sorpréndeme tú a mí Nos vemos Tú estás viendo No, que es que A mí me llueven Las mujeres Ajá De Júpiter, ¿no? Mira, Rosita Dime dónde anda El profesor Cepeda Porque tengo que hablar Algo bien importante Con él Doctora Drúbalo Mi papá nos dijo Que Usted podría ser De mucha ayuda Para nosotros ¿Me entiendes? Esto no se trata De un capricho Es algo muy importante Es sobre mi identidad Señora Drúbalo Mire, yo fui criada En un hospicio Y ahora resulta Que aparece Una identidad Completamente distinta Es falsa Gracias Doctor, muchas gracias Siempre azone Ahora ni pastora Ni nadie va a poder Detenerme Cuando yo le pueda Gritar al mundo entero Que sí soy una Santa María Me hubiese gustado Comprarte una verdadera joya Para la ocasión Pero tú sabes No, Manuel Jesús No Este anillo Es precioso Es lo más lindo Lo más grande Que me han dado Lo compré con mucho cariño Para ti, Luis Después de todo Uno no pide matrimonio Todos los días ¿No? Entonces ¿Qué dices? ¿Aceptas casarte conmigo? Yo... Yo acepto este anillo Pero no como Un compromiso matrimonial Porque Manuel Jesús Tú eres un príncipe Y yo Ya no soy nadie ¿La realiza? Escúchame, Manuel Jesús Solo escúchame Yo acepto este anillo Como un juramento de amor Porque mi corazón Ya está comprometido contigo Te pertenece Y yo jamás Voy a volver a amar a nadie Como te amo a ti Entonces ¿Por qué no nos casamos? ¿Qué lo impide Si tú me amas tanto Como yo a ti? No puedo, Manuel Jesús Yo no puedo casarme contigo Porque no funcionaría Y si tú insistes Con eso del matrimonio Pues entonces Yo me voy a ir lejos Muy lejos Donde no me puedas ver más nunca Elisa 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 Pero ¿por qué tienes que ser tan ostinada? Qué bueno que te encuentro despierta Dejas el libro Lo lees después ¿Qué pasa? Necesito que me leas las cartas ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué quieres saber? Quiero saber cómo va a ser mi futuro Al lado de Misael Porque me pienso volver a casar con él No Tú no te casarás con Misael de nuevo No lo harás otra vez No te casarás con Misael No te casarás con Misael No Me caíste a coba ¿Sabes? Y bien feo Y eso no se hace a los panas Y mucho menos en el puesto de trabajo ¿Ah? ¿Dónde queda el encompensamiento gremial? Ay bueno Yo no mentí Y si Arimiro no ha llegado Bueno Sus asuntos tendrá por ahí Bien grande Ok Y sus asuntos ¿No? Pues ¿sabes qué? Se indocar y te pescó Y con la Pepe Sol saludándolo ¿Sabes? Allá en la Esmeralda Y después se puso su trajecito de plomero Para arreglar una cañería En la casa de Don Israel Allá En la Esmeralda Habrás cancelado yo ¿Qué sé? Pues eso no fue lo que me dijo Cuando lo llamé Es más No solo no tenía que venir al médico Sino que también Estaba bailando en una pata Bailando el meñadito Pues versión quebradita Con las turistas de turno Tú eres una traidora Rosa Ay mío Pero es que mire Usted le arrugó el corazón a una Y bueno Yo pensé que Que este ojo iba a resolver ¿Qué le haces? ¿Qué va a hacer usted para allá? Pasa broma allá en esa isla Pues no No Decidido he ido Rosa Yo me voy para mi Esmeralda A buscar una vida mejor No sé Me voy Y eso es punto final Bien Chachito Tú no te vas para ningún lado Eso no puede ser Tú no te vas porque lo digo yo pues No te atrevas a volver a tratarme así Ni siquiera a levantarme la voz No te vas a volver a casar Con Misa Misael se acabó por la promesa Que le hice a mi padre Pero esa promesa Está a punto de cumplirse Y yo voy a rehacer mi vida Junto a él No te vas a quitar otra vez No vas a salirte con la tuya No Cállate infeliz Misael Belandro nunca fue tuyo Siempre te ha quedado demasiado grande Misael fue mío y volverá a hacerlo Y el tipo en el supermercado se evaporó Estrella trató de buscarlo Pero no lo vio más Ya le pusimos guardia 24 horas Estrella Y a tu hijo Pero eso no es suficiente Múdenla para mi antiguo apartamento Pero háganlo ya Lo trasladamos ahora mismo Eh, ya va muchachos No podemos quedarnos reactivos y en la defensiva Tenemos que contraatacar ahora mismo ¿Y qué hacemos? Llámense a la gente de Roma Que retengan a Raúl Belandró En el Hotel Diplomago Cerca de Santa María Mayor ¿Y qué van a hacer con él? Que se lo lleven a la mansión de mi amigo y socio Carmelo Pistone En Castelgandolfo No entiendo Tu idea de contraatacar es secuestrar a Raúl No dije secuestro Dije retener Raúl Belandró No es enemigo mío ni de mi familia Así que por lo tanto Que lo tengan con mucho cuidado y atención ¿Estamos claros? Ah, sí, pero ¿Para qué vamos a hacer eso entonces? Con Raúl desaparecido Pondremos de rodilla A la mismísima pastora Lara Purtillo Ay, muchachito Lo que pasa es que tú estás en Peñón Hace cada tontería Mira, tú no te vas de aquí hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Mira, chamita Tú eres una recién llegada por estos lares Así que me vas bajando ese tonito Y yo mando aquí Porque esto no es ningún ejército Ay, pero mijo Escucha a la muchacha ¿Qué le cuesta? Pues no No, Rosa, no Ya yo te dije que me voy Y eso es punto final Adiós Claro 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 que eso le pasa a uno por buena gente ¿No? Ay, mire Eso quiere decir que lo consiguió, ¿verdad? Sí, bueno Yo me hablé con el Manuel Jesús Y él me pichó el teléfono El profesor Cepeda Y me dijo que iba a esperar Un ratiquito Para ver si funcionaba la cosa Ajá Ay, él sí que es buena gente ¿No? No como el mala sangre Este del crisanto Ay, mire Él está pasando por un momento Muy difícil Ay, caracha Pues, yo no No, mi papá no sé dónde anda Tamara tampoco Yo estoy que me voy a comer Hasta los codos de la angustia Pues Bueno, pero nada Hace él bien si mira a quién, ¿no? Así que a esperar Se ha dicho Muchas gracias, don Ana Estancia Ya el director de la oficina de extranjería Nos ayudó muchísimo Hasta nos va a dar un documento Donde se demuestra Que esa cédula era falsa Es que usted lleva la sangre de Santa María Por los cuatro costados Y eso se le nota, muchacha Bueno, papá Pero ahora más que nunca Necesitamos que nos ayudes En el asunto de Pastora Necesitamos saber su verdad Para poderla atacar Yo ya resolví Hablé con Pastora Y la invité a que viniera A mi club ecuestre Para que viera Los nuevos caballos que compré Bueno Le dije que era una invitación Para limar las perezas Que surgieron entre nuestras familias Por aquel asunto desagradable Del botonier Eso Pero aceptó Porque ella es muy hábil Como para dudar de su ofrecimiento Bueno, ella Quizá dude de mis intenciones Pero va a jugar a la diplomacia Porque el dinero mueve a la gente Y hay negocios míos que le interesan Ella no le huye a nada Por eso Pastora es tan fuerte Eso quiere decir Que hoy mismo vamos a descubrir Si ella es la verdadera Pastora La famosa Ginete La verdadera es farsante Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada Yo te viera Como si en cada ruido Tú me hablarás del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos Somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa Y vuelven demonios A preguntar 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 Gracias.